Solo, familia solo, y un vocal de Tyson, yo soy a los grandes, no sé no, dice un Efe, y un Michael Tyson vive, y un Michael Tyson puede complicar, y el Tony, dice él, dice yo, 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 yo Dale, dale, espacito, 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 como ve, como ve Ya, 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 pale, ya, ya Que fue, soy un patrín Está muy largo, muy corto el escenario Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya